Senador, gracias por recibir a Entre Líneas. Bueno, un poco el motivo de su visita acá en el departamento. Estamos recorriendo todo el país, lo que nosotros llamamos Michelini Pueblo a Pueblo, en este caso tomar contacto con nuestros compañeros en Rocha y en el día de mañana vamos a estar en Castillos. La idea es eso, conversar con la gente, contestar sus inquietudes, proponer propuestas, en general, bueno, es la conversación política año a año. ¿Qué es lo que más pide la gente, Senador? La gente está preocupada por algunos temas, entre ellos el trabajo que mal nos habíamos acostumbrado, que los primeros dos periodos del Frente Amplio, el primer gobierno de Tabaré y el primer gobierno de Mújica, nosotros tuvimos un desempeño a nivel de la gente y del trabajo muy, muy fuerte. Ahora, sigue una desocupación baja en comparación a la historia del país, pero está un poquito más dura y entonces el esfuerzo que está haciendo el gobierno, también con la inversión de UPM, es mejorar las condiciones de vida para la gente. Y el trabajo es la cosa primera, en la medida de que cuando uno trabaja se siente más digno y trae recursos para solventarse. ¿Cómo ve el tema de las encuestas? ¿Qué lectura hace de estas últimas? Las encuestas siempre hay que ser cuidadosos, ni tirarlas abajo cuando a uno no le gustan, ni enfiosarlas cuando vienen bien. Las encuestas están dando que el Frente Amplio repuntado, eso uno lo ve en la calle. La gente no quiere que lo que hemos hecho en 15 años quede solo para los libros de historia. Es más, ahora cuando están diciendo que van a sacar el Consejo de Salarios, la gente no. No es que el Consejo de Salarios siempre fallara a nivel de los trabajadores, pero era una herramienta de discusión, de reflexión entre empresas, trabajadores y gobierno que le da un equilibrio bien importante, muy uruguayo, y por lo tanto la gente dice, bueno, pará, vamos despacio. Una cosa que critiquen al gobierno, otra cosa que estemos tratando de sacar lo que son reglas mínimas de convivencia entre el capital y el trabajo. ¿Qué va la versión hace de lo que ha sido la propuesta del senador Larrañaga alcanzando ya unas 400.000 firmas en lo que ha sido su proyecto de vivir sin miedo? Y la gente cuando tú le decís, firma para que haya mejor seguridad, ¿qué va a hacer? Firma. Ahora, la propuesta de Larrañaga es fuerza bruta. Cuando el mundo, para combatir la delincuencia, va a lo que nosotros llamamos la inteligencia, pone cámaras, evalúa el ADN, genera condiciones de inteligencia policial para saber dónde están los problemas, cuáles son las personas que pueden estar más cerca del delito. Cuando todo el mundo va para la inteligencia, él aplica fuerza bruta y dice, me dejemos entrar a los militares y con eso terminamos. Bueno, es por donde no hay que ir. La fuerza bruta es la respuesta anacrónica. La respuesta inteligente es ir por una policía inteligente que permita no sólo combatir el delito con fuerza, como lo está combatiendo hoy el gobierno, porque estamos entrando en los barrios más difíciles, sino que además, a través de cámaras y otros mecanismos inteligentes, prevé el delito o evitar la impunidad que se genera con respecto al tema del delito. ¿Qué reflexión le merece el hecho de lo que está sucediendo en Venezuela? Preocupación. Venezuela es un desgarro para todos. En Venezuela hay presos políticos, en Venezuela hay una situación de represión en las calles. Venezuela tiene que ir a elecciones, a elecciones nacionales, y tiene que evitar, por todas las cosas, que el conflicto se resuelva a través de lo que nosotros llamamos la violencia, o a través de una intervención militar extranjera. Eso sería nefasto para todo el continente, no sólo para América Latina en el sentido abstracto, real. Eso sería un elemento que golpearía no sólo a Venezuela, sino al conjunto de los países latinoamericanos, que ya no queremos más que Estados Unidos gobierne nuestras vidas. Se vienen las internas. Ustedes están apoyando a lo que es la figura del ex intendente de Montevideo, Daniel Martínez. ¿Cuál ha sido el motivo, cuál será el diferencial de Martínez con los otros candidatos? Daniel Martínez para nosotros es el que nos lleva a mejorar el triunfo, a la victoria. Daniel Martínez no sólo tiene las cualidades de buen gestor o un hombre de diálogo, además se integra a la familia socialista, nosotros somos vicepresidentes de la Internacional Socialista. Daniel Martínez reúne todas las condiciones, pero además es el que penetra más en el corazón de la gente y nos lleva con más holgura, con más fuerza a la victoria. No porque los otros candidatos sean malos, los cuatro candidatos del Frente Amplio son muy buenos, pero Daniel Martínez reúne ese elemento de conocimiento, de gestor y de diálogo que yo creo que le permite al Frente tener su máxima votación. ¿Costó mucho su partido tomar partido precisamente por él? No, nosotros estábamos esperando la reflexión del Frente de Liber Sereni, se tomó en conjunto, después tuvimos por 48 horas de pasadas lo que son los organismos de cada uno de los sectores, la Amplia Uruguay, Alianza Progresista y bueno, nosotros el nuevo espacio, pero siempre convencidos que teníamos que tener una carta ganadora y Martínez lo es. Gracias por la nota. Gracias a usted. Gracias.